Si me besas antes que sepas mi nombre Posiblemente nos vamos de aquí Si te sientes sola y buscas su nombre Corres con suerte porque ya yo estoy pa' ti Antes de conocer nos voy desviciéndote Primero matemos las ganas, nos arrepentimos mañana Porque ya sé que estás haciendo para calentarme Porque ya sé que estás haciendo para calentarme Y contigo me da curiosidad para ver si me regala otra noche más Contigo me da curiosidad para ver si me regala otra noche más Y aunque no me sea tu nombre ni tú el mío ¿Quién sabe? Apuesto que nadie, nadie Quizás los dos nos metimos en lío ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero me encanta estar así, tú tan cerca de mí Y hacemos de todo lo que tú me pidas Y a veces tu labio como enloquecilla Antes de conocer nos voy desviciéndote Primero matemos las ganas, nos arrepentimos mañana Porque ya sé que estás haciendo para calentarme Porque ya sé que estás haciendo para calentarme Contigo me da curiosidad para ver si me regala otra noche más Contigo me da curiosidad para ver si me regala otra noche más No te conozco bien, pero de mirarte ya quiero contigo Sé que tú también deseas pasarla bien rico conmigo Voy a llevarte a la locura, a mano de tu cintura Espero que no tengas dudas Y no me importa si alguien te atendía, ya eres mía Y aunque no me sea tu nombre ni tú el mío ¿Quién sabe? Apuesto que nadie, nadie Quizás los dos nos metimos en lío ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero me encanta estar así, tú tan cerca de mí Y hacemos de todo lo que tú me pidas Y a veces tus labios vamos a enloquecilla Y hacemos de todo lo que tú me pidas Y hacemos de todo lo que tú me pidas Contigo me da curiosidad para ver si me regala otra noche más Contigo me da curiosidad para ver si me regala otra noche más Contigo me da curiosidad para ver si me regala otra noche más